¡Muchas gracias! Estoy muy bien, sorprendido gratamente por el clima, gracias clima porque está nublado, motiva, motiva, mira que soy aburrido, pero bueno, me motiva a venir a grabar, a ser en vivo con la gente, nublado, me encanta, me encanta ser nublado, me encanta. Lo importante es que hoy Jancito va a iniciar con mucha energía. Estamos muy tranquilos, muy felices y además también sorprendido porque el hincha, el hincha de Alianza más de la U que hay en el mundo, que es Barturén Alecán, con la canción ahí, juega la U contra Carabobo, el hincha de Alianza más crema de la historia y la humanidad, Cristian Barturén y Peña. Pero muy aparte de todo eso, hoy no solamente juega la U, hoy juega todo el Perú, todo el Perú juega, así que como peruanos tenemos que festejar, celebrar, arriba, ánimo, vamos Perú, vamos Perú. Hoy no importa la camiseta, hoy todos nos sumamos, hoy tiene que ganar, así que chicos, chicos por favor, para levantar, vamos con los comentarios, pero antes primero por favor, atentos, ya bueno, Barturéncito como siempre queriendo su saludo. Buenos días a todos, me arrochó, me arrochaste, me arrochaste, en vivo, quería su saludo, querías tu saludo, estoy por darte un saludo, guarda con el volumen, no te escuché. No, 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 perdonado, 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 y ahora sí, le fijé en la cámara, no lo escuché, ahora sí, dirígete todos. Buenos días a mis señitos, ¿cómo están? Ya estarán ahorita en el mercado para cocinar, a toda la gente de la oficina, a la gente que está en ganar, en la barra, en los micros, que nos están siguiendo en todos lados, los que están estudiando su vocacional, deja de leer el Facebook, escúchenos nomás y pongan atención a ese profesor. Para todos, un saludo, buenos días, ¿cómo están? Contento y compartan, porque fue contento, porque hoy día juega la U, y hoy día la U tiene que ganar, porque la U, si el Perú, hoy día representa el Perú. Tiene que aparecer tu representado, tu jugador, dos santos. Amigo, hoy la hace. Hoy inician las apuestas. Hoy la hace dos santos. ¿Hace un gol o no hace un gol? Sí. Si no hace un gol, dos santos, fracasó en el partido dos santos. No, tenía falta. Pero tú para ti tiene que pasar goles, ¿no? Yo le he dicho, yo le he dicho la vez pasada, el gran reto de Gregorio Pérez es ser campeón nacional. La Libertadores es una milonga. Pero tiene que pasar también a Carabobo, ¿no? O sea, la U tiene que pasar a Carabobo, o sea, la U tiene que pasar a Carabobo, mínimo, ¿no? Sí. Pero de ahí si pasa, jugaría con cerro porteño. Pero Barturen, sería un fracaso. O cerro largo. A ver, el señor Gregorio Pérez es un técnico resultadista y está bien porque todas las formas en el fútbol están bien. No hay que ganar. Ya, es resultadista. Si no pasa a Carabobo para Gregorio Pérez es un fracaso, por más que algunos quieran analizar la palabra etimológicamente de fracaso, porque fracaso en intentar, fracaso en lograr el objetivo, fracaso tal, no. Hermano, para Gregorio Pérez, resultadista puro y está bien que piense así, que juegue así, es un fracaso no pasar a Carabobo. Y bueno, juega, antes Carabobo, que hablábamos con la producción, me decían que, y bueno, el equipo ha tenido varias bajas, y bueno, jugadores que han llegado al club y que en Venezuela piensan que la U es favorito, en Venezuela piensan que la U es favorito para pasar allá. Pero antes, le pedimos a la gente que compartan. Por favor, compartan, Michelle. Chicos, por favor, les pido a todo corazón que compartan, que difundan más este programa, porque hoy tenemos una imagen muy relevante. Una imagen que me han enviado a mi Instagram. Una imagen que va a causar revuelo. Cuidado, ¿ah? Pero sobre todo hay un vinculado, pero estamos reservando los derechos para no mencionarlo. Solidaridad con los compañeros. Así que compartan para que puedan enterarse más y al último lanzamos esa imagen. Cuéntame la foto, amigo. Quiero que, quiero que, quiero que, ahí está. Bueno, estamos acá, te estoy llamando acá de BAMAS. Ahí está, ahí te llaman de BAMAS. Pero bueno, estamos acá, compartan la televisión en vivo en modo público, compartan. Bueno, hablamos del partido. Barturé, para ti, a ver, ¿cómo ves el partido? ¿Qué te parece? ¿Quién gana? A ver. Mira, de local, por lo más que Carabobo tenga bajas, como tú lo decías, la producción se alcanzó en formación. Y es cierto, ¿no? No ha logrado pasar la siguiente fase, Carabobo. Tiene participaciones en Copa Sudamericana y en Libertadores, pero no ha logrado pasar. Y bueno, me parece que de lo poco se conoce el Carabobo, que no es mucho, la verdad. Me parece que seguramente va a ser un equipo como son los venezolanos, un equipo rápido, con pressing, por ahí con alguna falla en el tema defensivo que a veces suele suceder en los equipos venezolanos, y sobre todo los delanteros, lo vimos el año pasado con los equipos peruanos, son delanteros muy rápidos, muy rápidos, muy habilidosos. Por ahí, a algunos les pueden costar un poco el tema de definición, pero me parece que son muy rápidos y eso puede complicar a la U, sobre todo de visita. En el Monumental será otra cosa, pero de visita a la U yo creo que tiene que esperar, tiene que esperar en su barco, tiene que recogerse bien. No sé si me hace el once ahí porque me parece que va a arrancar a Alonso. A la U va con Carabobo, va con Torso, va con Alonso, va con el Carabobo. Carabobo, tiene una cara de buena gente, buen tipo, buen papá, buen hijo, buen nieto, buen sobrino, buen padrino. Ay, bueno. Juega ahí con Guarderas. Por el lado izquierdo, Santillán. Perdón, perdón, Santillán. En la volante me confirman Alfajeme con Guarderas. Y bueno, EPS Uruguayo. Y Barreto debería jugar. Es Uruguayo, no, va a jugar Guarderas con Cartagena. Perdón, Guarderas con Alfajeme. Y es Uruguayo también el técnico Gregorio Pérez, ¿no? Contra un equipo venezolano, él nunca va a poner dos de marca, creo, ¿no? Se cree superior. Y bueno, va a jugar así, Millán de enganche. Atención, Millán de enganche. Que hablaba con alguien que seguía mucho el fútbol uruguayo. Yo le decía, me decían, yo le decía, oye, tú crees que tú conoces a Gregorio Pérez, pero tú crees que puede jugar Millán. Me dice, no, ¿por qué le gusta a los jugadores rápidos? Me decía, jugaba a Benguechea de enganche en su equipo, campeón de todo, no va a jugar Millán, decía la persona, ¿no? Y al final, Millán, por derecha va Quintero, por izquierda va Hover, y de punta, ahí está. El ídolo. Futuro goleador. El ídolo no tampoco, ¿ah? El ídolo solamente uno, Flavio Maestri. El ídolo de Cristian Bartolom. Entonces, por un lado va a estar Hover, y por el otro Quintero. Sí, es lo que se está hablando, por derecha Quintero, por izquierda Hover, de enganche para manejar los hilos del partido, Millán, y de punta, Dos Santos, que para el señor Barturén, Herrera, de Cristal, el que marcó 40 goles en el 2018, le hace los mandados a Dos Santos. Para Cristian Barturén y Peña, arroba el punzante. Dirección, Atevitarte, 456. Bueno, vamos con los comentarios. Por aquí la gente ya está con sus comentarios. Cristian Huerta dice, señor punzante, usted es de la U. No, yo soy de Alianza, pero... Ya no eres mi ídolo. Pero tengo afectos a la U por la familia, porque he trabajado en el club. No, no voy a defender a Barturén. Barturén es el hincha de Alianza, más crema de la historia de los barrios. No, no es así, no es así. Vamos, vamos, vamos. Soy de Alianza, que tengo un respeto y un afecto a la U por el tema familiar, y también porque he trabajado en el club. Bueno, por aquí Eli Balvin dice, no, no le dejes éxitos a Dos Santos. No los sales, por favor. Kevin FG dice acá. Señores, respeten a mí, si yo soy su novio, ¿qué? No quiero romperles la cara. Kevin FG es tu novio. Ah, sí. Bueno, acabamos de escribir algo. Dile la verdad. Dile la verdad. O en su mente eres su novio. Bueno, de repente, no lo conozco, pero de repente es un afecto hacia mi persona, que está mostrándome un cariño hacia mí. ¿Quién? ¿A cuántos puntos le das? Uno al diez, al tocar más. Kevin, bueno. ¿Cuántos puntos? Dime un más número nomás. Uno al diez. Ya, yo le pongo un ocho ya. Un ocho. Un ocho. Ahí está. Ahí está. A los que pongan su foto y comenten cosas buenas, no desubicadas. Yo les voy a dar un apuntaje. Un apuntaje. No, pero yo no estoy mala, porque yo no me fijo en lo físico. Ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. Yo les pongo claro. Yo no me fijo en lo físico. Michelle, Michelle. 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 Michelle, pero en este caso no lo conoces, pues. No conoces su interior, entonces tienes que ponerle apuntaje. Bueno, claro, claro. No conozco su interior, pero bueno, voy a analizar. Voy a evaluar, voy a evaluar lo exterior. La igualdad, dicen ustedes ya, putos, hermanos. A ver, Barturén, tira un póster. Es acá de Dos Santos, es acá. Es una información de Carabobo que me ha alcanzado la producción. El celular no podía leer. El celular 250 no lo podía leer. Es acá. El recoge naranjas Dos Santos vendía fruta en Uruguay. Respeten a Herrera. Te voy a romper la cara, Barturén, es acá. Mira, que entra a los medios uruguayos, está siendo candidato para ser premiado como uno de los mejores jugadores del torneo uruguayo 2019. Así que antes de hablar de Dos Santos, infórmate, por favor. Alberto Valle, Barturén es hincha del Guadalajara. No. No, no, no. No le faltas el respeto, porque yo sé cómo le dicen al Guadalajara. Cuídate, protejete, Alberto Valle. Cuídate, protejete. Cuídate, protejete. Respeta al compañero. Gracias. Pero bueno, a ver, mi gente también. Ah, dale. Sí, la diformación. No, de Carabó. El Carabó llega a este partido tras haber perdido 5 a 0 ante el Deportivo Lara en un duelo amistoso disputa en Venezuela. Los dirigidos por Antonio Franco jugaron uno de sus peores partidos de los últimos años y terminaron perdiendo claramente ante el rival. Este equipo venezolano logró su clasificación en el primer semestre de 2019, ya que realizó una buena campaña. Sin embargo, desde mediados de este año hasta la actualidad han perdido varios de sus referentes y el nivel de juego ha mermado. Tienen, a ver, segundo torneo del año, que quedaron en el puesto 13, hicieron 22 puntos. Así es. Y bueno, después las participaciones que se hicieron. Bueno, debido a la globalización también tenemos acá muchos venezolanos que están acá seguramente. Y bueno, ¿quién gana? A ver, el chico produjo por favor. Bueno, aquí la producción. ¿La bomba o el tamal, hermano? Aquí. El tamal. El tamal de arepa. Brian, ¿tamal o arepa? No, no. Tamal, tamal o arepa. Aquí la producción me trajo. Reza duda, reza duda. Tamal, arepa, reza duda bastante. Bastante duda, reza. Ahí está. Ahí está. Tamal o arepa, ahí está. Mira, yo no sé, pero yo creo que... Ahí está. ¿Tamal o arepa? ¿Esto qué es? ¿O arepa? Ese es tamal, pues, hermano. Ah, tamal. Bueno, habrá que... Nunca en su vida ha comido tamal. Ahí está, a ver, a ver. No, pero yo tengo una costumbre... ¿Tamal o arepa? ¿Quién gana? A ver, a ver, por favor. Ya, yo tengo una costumbre del tamal. Yo lo como con mermelada de fresa. Yo como el tamal con mermelada de fresa. ¿Por qué no comes el tamal? ¿Ah? ¿Con qué no comes el tamal? ¿Con mermelada, pues? Mira. Ah, si yo fuera... Ya escucharon, Barturén le mete a todos mermelada. Mira, mira, mira. Mermelada. Barturén, Barturén, Barturén. Yo sueño, yo sueño el día, 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 yo sueño el día que un, que, que alguien vaya, función. Un día vamos a cocinar. Yo sueño el día que un, que alguien vaya a comer en el restaurante de Casón Acurio, ya, le he hecho mayonesa, lo hemos saltado, y va a hacer un cuido, baja y le rompa la cara. ¿Por qué? ¿Por qué sueño es eso? Porque falta, falta el respeto a la comida peruana. ¿Cómo le vas a echar mermelada al pan con tamal? A mí me gusta, pues. ¿Fuera Barturén? ¿Al tamal? Sí. ¿Al tamal? Sí. ¿Tiene que ser mermelada de fresa? ¿Fuera Acuro te golpeo? A mí me gusta, hermano. ¿Qué opina el adecente al respecto? Es sabor chifa, es sabor chifa. Mermelada al tamal, no puede ser. Claro, dulce con salado. La gente te dice mermelero. ¿El otro se rompe el lomo? No, no, no. O sea, Acuro se rompe el lomo para sacar adelante la comida peruana en el mundo. Y esta leche, mermelada, tamal. A mí me gusta, sí. Pero a mí me gusta el pan con tamal y mermelada. ¿Cuál es el problema? Gana la crema 3 a 1. Sí, oigan, dalo. Ya, ponte los pantalones, dice acá. Bueno, van a degustar, por favor. Barturén, Alcarré, mediados de este año, dice, bueno, ¿qué pasa? A ver, ja, ja, qué dilema. Un partido que se supone deberían ganarnos de la U. No sé quién apostar. ¿Cómo que deberían? Es a cualquiera, dice acá. Esto es la Libertadores, chicos, ¿ah? Era Libertadores. Exacto. Se echa la mermelada. No, no, Brian Bergen. No, no, no. Brian Bergen. Cuidate, protege. Respeta, respeta. Cuidate, protege. Ahí está. Ese baño de Barturén debe ser una bomba, dice acá. Oye, tu baño debe ser una bomba de agua. No, no. Con razón se quejan. Ahí está. No, no es mi caso. Te encanta la mermelada. Eres un tremendo mermelero, Barturén. Ves mermelada en todos lados. ¿Te gusta la mermelada? Cuánta mal, señor. Hoy hay carabobazo, Nate Ota. Mermelero. Ya salió el sol, nos fregamos, ya. Ya salió el sol, nos fregamos. Diego, vas. Atención, ministro Grado, es acá. Ya me está amenazando a Barturén, David Jara. Mermelada marca dos santos de fresa. No, no, no. Producción, ¿cómo vamos con los compartidos, por favor? Vamos a probar, ¿o qué? ¿Cuánto? ¿25? La gastronomía venezolana no me dice nada. Compartan para que podamos probar la diferencia entre el tamal y la arepa. Pobre, pobre, pobre baño, dice acá. ¡Órale, mano! Bueno, Estados Unidos te va a contratar como arma biológica, Barturén. ¿Quién, quién, quién? Después del tamal con, con, eh, con mermelada, te va a contratar Donald Trump como arma biológica. Más bravo que el antra, más bravo que cualquiera. Creo que están exagerando, ¿eh? Bueno, chicos, para darle... Un nuevo Avenger, un nuevo Avenger, los hermanos, los hermanos rusos lo van a contratar. No me gusta, no me gusta la política. Es increíble, ¿eh? Bueno, antes de probar el riquísimo pan con tamal. Sí. Y este, bueno, este... Oye, trae mermelada, creo. Este taco con... Yo quiero ver esto. Taco estilo arepa. Yo quiero ver esto. Vamos, ¿qué les parece si vamos con la... ¿Quieren con la mermelada o no? Si pueden conseguir mermelada, yo no lo... Yo quiero ver esta, al tambo nomás. Es que no puedo creer que alguien coma tamal... Es buenazo, te lo recomiendo. Te lo respeto, pero... Es espectacular. Tengo que verlo en vivo. Ya. Ya, compartan. Mira. Mira, a ver, a ver. ¿Cuántos compartidos? No sé, se vean ustedes. ¿Cuántos, cuántos? Ya, mínimo 70 compartidos para que Barturén le eche en vivo mermelada al tamal. Huele rico, ¿eh? Huele rico. Me come todo, ¿eh? Sí, normal, me gusta la mermelada. Pero primero, ya. Una zapatilla estrellita con hueco al lado de Barturén, ¿sacá? Increíble. Que lo come en vivo, dice acá. Barturén, su salchipapa le mete mostaza. No. Bueno, chicos. Señor, yo he hecho... Una de las recetas que hice hace unos años fue el pollo al chocolate. Se fue el audio. Todo el mundo lo ve. A ver, Barturén. 100 compartidos y Barturén le va a echar mermelada a su tamal y se lo va a comer. Es buenazo. Es increíble, ¿eh? Es buenazo. No te puedo creer esto, Barturén. No te puedo creer esto. No, pero... Barturén. Barturén. No, no, respeta, respeta. Para que la gente siga teniendo la posibilidad de seguir compartiendo y para que puedan ver tu gran mezcla, tu gran hazaña de tamal con mermelada. ¿Qué te parece si hablamos... ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Eras vegano y animalista? No, yo soy vegano. Total. Soy animalista, de corazón. No pertenezco a ninguna asociación, pero soy animalista de corazón. Señor, pero el Chauppa tiene azúcar. No compren, adopten. Cristian Acurio, Barturén, dice acá. Pobre Barturén. No, hombre. A Barturén no le gusta la mostaza, dice acá. No, no me gusta. No, no me gusta. 100 compartidos, dice acá. No, no, nada, no pasa nada. No, no, ese debe ser abusivo ya. Nada, de Chauppa con... ¿Cómo estás abusivo? Fuera Gastón Acurio, está en la cárcel. Hashtag, ¿qué comes tú? ¿Cómo comes tú? ¿Cuál es tu combinación rara? Ahí está. Hashtag... ¿Ves? ¿Ves? Hashtag... Hashtag yo combino. Antes de ir con ADM Soccer, el hashtag de hoy, en estos minutos para leer. Yo combino... Bueno, yo combino... Falta con huevo. Hasta yo combino pan de tamal con tu mermelada. Tenía un frío que combinaba chicha con ron. Ay, no, chicharrón. Chicharrón. Barturén, vamos con ADM Soccer, ¿qué te parece? ADM Soccer, la mejor academia de fútbol para menores. ADM Soccer en los olivos. Los olivos, ¿no? Le entran los olivos. Al frente de Plaza Lima Norte. Al frente de Plaza Lima Norte, en el centro deportivo Deport Center. Vamos. Bueno, dice acá, Jan toma su café, 12 soles. Sí, hace tiempo, ya no. Y ahora tomo café de tambo de 3 soles. ¿Qué maleado eres, Jim? Dice acá, yo combino. Dice acá, ¿qué pasa, maleado? Tenía un cuca y quiete, protégete. Dice acá, yo combino. Dice acá, ¿qué se malea? Jancito. Bueno, hemos abierto una... Bueno, a ver, para ti, ya, Carabobo, para ti, ¿cómo que es el partido que gana? Para ti, a ver, cuéntame. Bueno, como dijo Barturén, Carabobo, no hay tanta información, de repente, por el estilo que juega Venezuela, que son rápidos, habilidosos. Por ese lado, puede preocupar un poco, pero la U demostró, bueno, en el encuentro contra Boca, en el primer tiempo, demostró un juego compacto, en todas sus líneas estuvieron bien, bastantes triangulaciones de parte de Alfajeme, de parte de Guarderas, Millán, Juan, entonces, si mantienen ese mismo juego, considero que la U va a salir bien. ¿Te la juega por una escora o no? Mira, podría ser un empate. Ya, un empate. Creo que hasta el empate le favorece a la U, cuando esté acá. Empate, para mí, la U gana 2-1. La U gana. La U gana. La U gana 2-1. Y te digo más, empate, primer tiempo, resultado final, la U, 2-1. ¿Goles de quién? Yo creo que para mí va a estar muy marcado Santos, puede ser que aparezca Hover, creo que Hover puede ser la clave también en el partido, es cierto que le ha costado mucho el gol, muchos hinchas de la U reñían, un hinchas de la U me decía, Hover, no olvida alianza, no olvida alianza, tiene el corazón en la alianza, renegándolo, y a Hover, ¿ya? Pero yo creo que Hover puede ser clave, para mí, el score, para mí es un 2-1, para la U. Para mí. Para la U. Yo creo que está... Yo le voy para el empate. La U está obligada a ganar, a ver, que se entienda bien, no que va a ir a golear, no, porque ningún equipo peruano sale al extranjero a golear, a ninguno, ni a ningún equipo boliviano, nada, nada. En cambio, en este caso, equipo venezolano que viene mal, el mismo periodismo venezolano dice que está mal, dice que lo es favorita, pero igual no hay que confiarse, me parece que la U, por ahí un 2-1 producción, para mí la U, un empate visita. Le tiró la boya, y 10 veces más, por aquí producción, dice que está apostando su riñón. Bueno, la gente apostó su riñón, ahí está, 10 veces más. Por otro lado, también el... Valentín dice que la U gana, habrá que meterle riñón a Carabobo, dice acá, gracias Alberto Valles. Cuídate, cuídate, protágete. Yo combino la camiseta de la U, dice acá, de Alianza, y la foto de Barturén, ahí está, dice acá, Valentín Hernández. Por las puras, escribimos, dice acá, no lees completos, dice acá, si falta se respeta como lees completos, va a ser mal. Carabobo necesita, dice acá, ganar, sí o sí, ganar a la U, necesita pasar la fase para que llegue el dinero. Así no hay Carabobazo, dice acá, Joner. Hoy gana Carabobo, dice acá, 3-1. Hoy gana Carabobo, 3-1. También dice acá, goles de Millán, Dos Santos y Chiquitín. Dice acá, Chiquitín, Chiquitín. Leandro Vitela, arroz chaufa con guayonesa y limón. A ver, te espero para que me golpees acá, Leandro Vitela. Por aquí Luis Salsa, cursó el hashtag, yo combino ceviche con tortis. Luis Salsa, tienes que venir al programa y compartirnos. Y que podamos degustar también, bueno, es la primera rareza que leo, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Por aquí, mejor, David Jara dice, mejor un tacuchaufa. Tacuchaufa. Eli Balvin, señor, ceñito, ha probado la comida mexicana. Órale, mano. Órale, mano. Órale, cuate. ¿Qué onda, güey? A ver, por aquí también, Jefferson Smith dice. Bueno, luego de respirar un poco, por después de la aberración que acabo de escuchar, ¿cómo le das a echar al ceviche tortis? Vete a México, 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 vete allá con Luisito Comunica, con esa gente, con volver a ver tu morro, con el escorpión dorado. Ya, pero escucha. Por aquí. Por aquí. No, 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 mira, yo combino a Michi y Ala. Mira, Michele, pasa, es acá, pasa tu Instagram, me dice acá, tu Instagram. Mira, en Instagram me encuentro. Ay, qué lindo, Barturé, de hecho que va a elegirme porque estoy a su lado, ¿no? No, no aparece, sino que es tu Instagram. Bueno, en Instagram me encuentran como michelcernan97 y queremos comunicar a todas las personas que por ahí me pueden enviar fotos porque estamos en busca de la Sarita. ¿Ah? Sí. La gente. Cuidado, cuidado. Oye, es acá, ya. Oh, no, 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 no. Escoido, eh. Es acá, oh, es pitufo, cambia de corte. Ay, gracias, José Jara Conilla. Cambie, cambié. Eh, yo combino a Erico, Sones y Gonzalo, otra vez, como los viejos tiempos, los extraños. Esa dupla, era bueno. A mí me gusta el arroz con pato con harta mostaza, dice acá. Que y rojas. Este que y rojas es brutuber, 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 brutuber. Cuídate, protege. Y saluda a tu perro. Peviche con lentejo. Arroz con pato, dice acá. Kevin Chambi, Upayín, B, escorpión dorado, dice acá. Armando Carmona dice, yo combino Guardiola y Mauriño y sale Bengochea. Ahí está, listo. Ay, qué abusillo. Yo combino pan con pollo, con sillado. A ver. Dice acá, bueno, ahí está. Edu Soto, te mando un saludo. Arriba Alianza dice. Ahí está. Arruiné tu saludo a Florio Maestric por su cumpleaños acá. Ah, tu saludo, creo que está ahí que Florio Maestric está olvidado. No, no recuerdo. Me lo chequeé, me lo chequeé. ¿Es su cumpleaños? No, me lo chequeé. Esa está así. Me voy a chequear, me lo chequear. Me lo chequear, me lo chequear. No, no, si es así, le mando un saludo porque el año pasado para mi cumpleaños, el profe me mandó un saludo en video gracias a Peter. Bueno, la U, yo quiero... Profe, si es su cumpleaños, yo no voy a soltar. Para cerrar la U, para mí, score, un empate, un empate, un empate. Antes, bueno, yo digo empate, yo digo empate. Uno a uno. Dos a uno va a dar la U. Tú dijiste cómo? Uno a uno. Uno a uno, no, 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 yo no quiero tu score. Yo quiero, a ver, bueno, tú dijiste a favor de la U. Sí. Ya. Bueno, yo digo un dos a dos. Dos a dos, harto. Sí. Al final dijiste igual que yo, empate. No, pero no queda uno a uno, hay más goles. Gregorismo en Venezuela. El Gregorismo en Venezuela se va a imponer, creo yo, empate, empate, primer tiempo y al final lo gana la U. Para mí, para mí es así. ¿Goles de quién? He dicho de joven. Dos santos, señor, dos santos. Doblete de joven. Yo digo que por ahí Millán aparece, ¿ah? Desde un tiro libre. Te amo, Michi, manda saludos. No puedo olvidarte, Leo César, eres un amor de colegio. A su madre. Leo César, compañero de colegio. Leo César, te mando un saludo. Ahí está. Tu compañero de colegio. Olvídalo, ahí está. Todo ese equipo de la capital hoy empieza perdiendo a capitalino. Luego será otra vez y así nos hacen quedar mal al Perú. El Perú no es la capital. Ya es hora que un equipo provinciano marque la diferencia. El último que marcó la diferencia. O sea, años escucho eso. El último que marcó una diferencia fue Cienciano. 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 No, y también Garcilaso. No, pero Garcilaso no fue campeón. No, fue. Pero que hizo una buena presentación. Cienciano. Cienciano. En cambio, en libertadores. O sea, estás ninguneando el título de Cienciano. No, de ninguna manera. No, busqué polémica. ¿Cómo voy a ningune? Pero estoy preguntando. Es el mejor logro en la historia. Y la Recopa Sudamericana del 2004. Pero en libertadores. No se olvide. En libertadores. La última gran campaña en libertadores. ¿No? Sacando su campeonato de la U72. En el que está en el 97. Es lo de Garcilaso cuarto de final. Un equipo provincial. Renzo, ¿hasta qué etapa fue lo de Alianza y la U en el 2010? Octavo. 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 En cambio Garcilaso. Claro, cuando no se era cuarto de final. Cuarto de final. No me acuerdo de eso. Más crema que nunca. Y no se acuerda. No me acordaba si era octavo o octavo. Jan, no te alejes de Michi. Es acá. Bueno, no estoy cerca. Saludos, chiquitín Jan. El único grande a nivel internacional es Sporting Cristal. William Malky. ¿Qué tal? Agregada de Ginny. Es acá. Grande serán cuando a nivel internacional va a ser campeón de la libertad. Y sale Los Santos. Combina Duclos y Reboredo. Y Schuller. Y sale Barturén jugando contra Alem Sosker. Es acá. Bueno. Mañana la verdadera fiesta. Amo mi alianza. Es acá. Señor. No le mientas a la gente. Saludos, chicos. Estos par de alianceros que van a querer que la U gane. Yo sí. Yo digo que la U gana. Yo sí que gane. Que gane. Que gane. Que empate. Que empate a tu score, pues. Ah, sí, empate. Total. Yo digo que la U gana. Tan inteligente y bella como Michelle. Y es acá. Bruce Silva, Marín. Oye, están tirando a Maicito. Maicito. Barturén te están ganando. Te están ganando. Ya aparece la nueva división de Focorano. ¿Verdad? Atención. Ya me salía uno. Y es acá. Yo combino a Jan Rodríguez con Amanda La Rosa. Buena pareja. Es acá. Yo jane Andera. Ah. De este año. Señor Jan, yo creo que usted tiene razón. El señor Barturén ya le gustó la brutalidad de todo. Quiere hacer polémica y nos quiere vender la falsa imagen de que dice las cosas que piensa. Yo digo lo que pienso. José Fernández, el escano. Respóndelo. Yo digo lo que pienso. ¿Cómo se llama? José Fernández. José Fernández, el escano, ¿no? Sí. Yo digo lo que pienso. No sé si es brutalidad o lo que tú quieras, pero yo digo lo que pienso sin anestesia. No me interesa si los demás se molestan. Yo digo lo que pienso y punto. Nada más. Cúrate, protégete, cúrate el sol. Roli, Castañeda, Jan, dile a Barzolén que están rematando los polos del punzante en la cachina de pista nueva. No, no, no. Todavía no tengo este... ¿Cómo se dice cuando...? Edgar Quiroz Vargas. Saludos, Patricio. Bueno, yo he dicho que la U gana. Me parece que es un empate en primer tiempo. Resultado final gana la U. Vamos a ver. Va a tener el balón la U. Va a generar un poco más. Y para mí gana el cuadro creyente. Tendría que hacer un accidente y tendríamos que decir brutalidad y media contra Gregorio Pérez si la U pierde. A ver, si la U pierde... Depende cómo pierda, pues ya. Si la U pierde... No, no, no. En este caso no importa cómo pierde. Es que tú estás diciendo eso porque tú crees que porque es venezolano el equipo tiene que ganarle la U. Hay varias bajas. El primo venezolano le dice que va a perder y todo. Y tiene varias bajas. Si la U pierde contra Carabobo y lo puede dar vuelta seguramente. Y lo puede dar vuelta en el Monumental. Y lo va a dar vuelta. Si la U pierde hoy en Venezuela, mañana hay brutalidad pura. Así pierde la U generando 20. Le robaron el partido con dos expulsiones. Aquí en Alfajeme, si la U pierde mañana, si la U pierde mañana, hay brutalidad pura asegurada. Si la U pierde hoy, hay brutalidad pura asegurada. Pero tengamos en cuenta... No, no, no. Es que no... Es que, chicos, por favor, o sea, no puede perder. Pero... ¿Por qué? Seis partidos en diez días. Imagínate cuánta carga tendrán las piezas, piernas. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Es un equipo que no está bien. Está bien, tiene bajas. Si tú me dices Caracas, Mérida, te puedo decir ya, ¿no? Ya, no, no, no. Está malo, pues. Es un equipo... Si no dijo que la U va a golear, la U va a ganar por un gol. Es un equipo que tiene bajas. Es un equipo que no... Pero tiene experiencia en participaciones internacionales. Está bien, está bien. Tercera participación. Y nunca pasó. No ha pasado. Pero de todas maneras, o sea... O sea, no sea malo, pues. Yo creo que la U va a pasar un mejor momento. No, pero los equipos venezolanos no juegan mal. No, allá del resultado, no juegan mal. Jan, yo sé que no juegan mal, pero no es Caracas. Jan, parece que estuvieras hablando de Barcelona. No, no, es que es la verdad, o sea... No, yo no estoy hablando de... Yo creo que no me voy. Un a uno, un a uno. Está bueno. ¿A quién va a jugar la U? Cinco y quince. Cinco y quince. Juega cinco y quince de la tarde. Para mí ganamos a uno. Acá dicen que la Barcelona... Empate, empate. Le dan empate. No, eso es que ganan el juego de la U, ¿no? En Barcelona, y le dan empate, empate. A mí no es Barcelona. No, no, no. Para mí no es Barcelona la U. Para mí no es Barcelona la U. Para mí es una alianza 2017 con más personalidad. Y saca, Jasta. Con más orden. Eso es lo que es para mí dar la U. Si la U pierde, dice acá. ¿Vale o no vale? ¿Sí o no? Si la U pierde. Jasta, si la U pierde. ¿Qué hacen? Yo no voy a apostar, nada. Barturén no. Barturén. ¿Ni que fuera hinche de la U para apostar? Parece, ¿no? Barturén ya se cansó de los retos porque siempre pierde. No, ¿para qué voy a apostar? No, no tengo que apostar. Bueno, ahí está. Siempre pierde. A fin de año, te digo, si sale campeón. Alianza que está la S, te digo. La U, por el momento, el equipo rival, por el momento de la U, y la U está obligado. Yo no digo golear, yo digo ganar al menos por un gol o hasta empatar, ya. A ver. Se le perdon a empatar, ya. Pues no perder. Estamos en un momento, la U está en un mejor momento que el equipo venezolano. Si el equipo venezolano fuera, no sé, cerro porteño, ¿no? Fuera, no sé, un equipo argentino o colombiano, te digo, no hay nada, no hay nada que hacer. Pero es un equipo que viene mal. Mira, el año pasado, un equipo venezolano va a Brasil, ganaba 2 a 0 y pierde. ¿Y cómo acabó? En un segundo minuto le voltean el partido 3 a 2. Pero estuvo cerca de conseguir el resultado. O sea, más allá del resultado, lo que voy es que los equipos venezolano han mejorado. Te pelean los partidos. Son equipos que presionan rápidos, que tienen delanteros muy rápidos, de buen tamaño, juego aéreo. Por ahí le falta la definición, señor. Pero el momento de este equipo no es bueno, pues Marturen. Yo he visto también fútbol venezolano, he visto algunos partidos. Es rápido, atacan mucho y todo, pero bueno, por favor. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. A ver, ¿qué toca ahora? Zambrano. Ahora vamos con Zambrano. Uy, no. A ver, Michi, por favor. Zambrano viajó el día de ayer a Argentina. Se dio corriendo. Con todo su representante, Raúl González. Su representante, nada más. ¿Ah, no viajó él? ¿Su agente? ¿No viajó él? A mí me pasaron el dato. Ah, porque yo he hablado con su... Yo he hablado con su... Y en yate dicen. Yo he hablado con su conciencia. Yo he hablado con la conciencia de Zambrano. Y me ha dicho, con Boca está en 50%. ¿Perdón? No, no. Ayer, ayer golpe de las 12 y cuarto de la noche. Recibí un WhatsApp. ¿Con qué? Un WhatsApp. Recibí un WhatsApp a las 12 y cuarto de la noche. ¿Por qué? Lo abrí, no, no, no. Y era la conciencia de Zambrano, la conciencia de Zambrano que me dice, este... Yo le digo, y lo de Boca, ¿qué fue? 50% hermano. Es un 50% lo de Boca. Están ahí. Tira y afloja. Están en negociaciones todavía. Pero está, o sea, 50% en negociaciones bastante. Es un montón. O sea, no, no, que digan un depredador, nos van a caer con un león. Sí. Algo así. El león para rusos. Sí, claro. El maestro, el domador de leones. Y me imagino que Zambrano... Por lo general son rusos. Me imagino que Zambrano va a ser la de Galese también, ¿no? Me imagino. Que se va con... Qué complicada la situación de ayer. Complicado, pero... En serio... No hablemos del tema personal, pero... No, 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 no. Yo quiero, yo quiero tocar el tema personal. Porque como mujer... Michelle, toca lo que quieras. Arroba Michelle Serna. O la canción de... Michelle. Esto, bueno, a mí sí me causa indignación como mujer. Sí, te entiendo. Porque me pongo en el lugar de su esposa y a ningún... Bueno, también en el caso de Galese, a ninguna mujer le va a gustar que le falten el respeto. O sea, si tú estás con pareja es para que la cuides, para que la protejas, para que no la expongas a... Para que te cuida y te protege. A tanto, a todo el medio, de esa forma. Entonces, hay que tener un poco más de conciencia, pues. Entiendo, entiendo. Se supone, ¿qué significa para ustedes compromiso? Claro, cuando te comprometes, en este caso hay una relación seria con una señorita... Si no tienes compromiso, no respetas un papel, no tienes compromiso legal y menos moral, ¿qué vas a decir a tus hijos? No sé. A mí sí me causa indignación, porque somos mujeres, merecemos respeto. Está bien, ya. Yo tengo una opinión sobre eso, pero seguramente muchos coleguitas van a criticar, así que prefiero reservar. No, no, a mí sí no me gustó eso. Y más sobre el tema de futbolistas, ya pues, cánsense de privar fotos. Solo para todos los coleguitas que nos ven, ¿no? Cánsense de privar fotos, cánsense de eliminar Whatsapps, cánsense de, no sé, estar buscando a otro tipo de chicas. Si tienes a alguien a tu lado, ya pues, cánsense de... Ya pues, chicos. Mira, yo no he visto mucho el video, cánsense de comentar historias, pero con cuerpos, sí, que se perrito, no sé nada. Mira, yo no he visto... Cánsense pues, ya. O sea, tiene... Manda frases motivadoras también. Yo he podido ver mucho el video, lo he visto en chicos. Pónganse los pantalones también, pues, sean fieles. Pero bueno, esperemos que se resuelva. Y esos amigos también, alcahueteros. Sí, señor. No, 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 no. Salud, no, no, no. Bueno, así es, ¿no? No, no, pero... Cambien, por favor, cambien, cambien. Tienen una suerte varios jugadores, de varias personas vinculadas al fútbol. No los echen, hermano. Yo puedo contar algo, pero no te... Me hagan matar, pero igual lo voy a contar. Porque me dicen que hay varios Instagram, ¿verdad? Cuando las chicas suben los stories vinculadas al fútbol, ¿verdad? Los jugadores nos pasan 30 segundos, están comentando, poniendo perritos, corazoncitos, unicornios. Y después al DM. Qué increíble. Claro, sí, sí, claro, claro, claro. Cuidado, cuídense, protégense. Sí, pues, por favor, por favor. No, va a faltar una chica que se va a chorar y lo va a denunciar y Magali va a estar feliz. Así es, cuidado. Más seriedad, por favor, con ese tema. Y debe ser recíproco, tanto para el hombre como para la mujer. Se ponen en bandeja. Bueno, eso es cierto. Bueno. Salud para la chamba que tiene todos los inscritos en sus suscriptores. No, pero... El día que te me dice Magali, Magali, y quiero verlos ustedes ahí, por chito. Bueno, vamos con Cartagena. Alianza, no, no. Vamos primero con Cartagena. Cartagena, a ver. No, ya, 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 no voy allá. Un aplauso, un aplauso para Ricardo Gareca. Un aplauso para Ricardo Gareca. No sé por qué. Ahí está. Yo tampoco. Gareca, el mejor agente de la historia de la humanidad del fútbol. Ahí está, recomendante. Eso es muy grave, ¿ah? Dice que ha recomendado, ¿no? Ha recomendado. Vamos con él. No, te pido que lo tienes por mí. Te estoy diciendo por... Estás agrediendo al profe Gareca, que nos llevó al Mundial y que nos llevó a la final de la Copa América. El mejor recomendado. El mejor... Que no lo hubieras hecho tú bien, Gochea. Gareca, recomiéndame también a 10, 100, por favor. Ya, ahí está. Ahí está. No, ahora... Ya no está, ya no está, ya no está, ya no está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, para mí ha sido una falta de respeto. Gareca, ahí saca. Respeten a Gareca, oye. Es una falta de respeto lo que le ha hecho. Decirle a gente. Ya le pedí, ya le pedí, ya le pedí. Disculpa, tranquilo, señor. Vamos con los comentarios, Gantito. No, al que nos llevó al Mundial, al que nos llevó a la final de la Copa América. Que Bingochen subía, no va, y nos llevó a la selección. ¿Qué Bingochen es esto, hermano? Le falta ese respeto diciéndole a la gente. No puede decir la gente. Estás traumado con Bingochen, hermano. No puede decir la gente, hermano. Estás traumado con Bingochen, hermano. Le falta ese respeto. Estás traumado con Bingochen, hermano. Este, Gareca no tiene la culpa que lo llame de Argentina y le dian tigre. ¿Y qué tiene que ver Bingochen? ¿Traigo a este jugador o no? ¿Qué te parece? Esa es una opinión que da nada más. ¿Pero qué tiene que ver Bingochen? Nada más, porque es tu técnico, pues, hermano, es tu técnico. ¿Qué tiene que ver Bingochen? Es tu técnico, hermano, es tu técnico. Le falta ese respeto a Gareca diciéndole a la gente. No, he pedido disculpas, cosas que tú nunca has hecho cuando le dijiste. Ahora, Alianza tiene técnico, un poco un técnico. Nada más, nada más. ¿Quién le va a pedir disculpas a Gareca? No le faltaba el respeto. Yo sí le pido disculpas a Gareca. Me equivoqué y pagué. Me equivoqué. Nada más. Nada, después de la semana. Y los pases, los jueves no se manchen. Nada más. Vamos con los comentarios, ya. Ese no es el reportero de Foncho de 10 Piense, que te parece Foncho de 10 Piense. No lo conozco, pero un abrazo por él. Marturen, tu boquita, cierra, la dice acá, Leo César. ¿Qué César? Respeten al padrino Gareca. ¿Qué César? No, Leo César. Ah, bueno, César de la Gareca. No, un saludo para César. Ahí está. Chalebre, profe César. Hablando de, dice acá, traumado, dice acá, Esteban Robles. Con Benguecheas no le digamos al talón cuando jugamos contra Inglaterra. Un desastre, dice acá. Michelle habla de los movimientos técnicos. No, no, no. Otto Ruiz. Guarda, 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 guarda. Otto Ruiz. Cuidate. Te van a bloquear, Otto Ruiz. Te van a bloquear por faltoso. Nada más. Respeten a Gareca, es acá. Benguecheas técnico, es acá. Es acá, Freddy Osvaldo. Michelle, ¿lo ves mejor? Es acá, no. Michelle, no. No, nada más. Bueno, creo que es una recomendación de Gareca. Tenemos información. Pero, mira. Pero bien, bien. O sea, al menos ya, ya. Se parece que no hay muchas cosas, pero que vayan a un fútbol argentino es bueno. Competitivo. Porque Gareca estaba molesto con Cartagena porque jugaba en torre local. Estaba molesto. Tanto así que no lo contó. Porque no jugaba, porque Benguecheas no lo usaba mucho. No, y encima. Jugó con Ruso, pero con Benguecheas no jugó. Ya sabíamos el estado que juega acá, te digo. No, y se quedaba este año. Lo más probable es que no iba a jugar tampoco con Benguecheas. Quería que sigan al extranjero. Porque Benguecheas no, parece que no le gusta, no es titular para él. Recordemos que es el tercer equipo al cual va Cartagena. Primero estuvo Portugal. Y luego fue a México, al Veracruz. Y de ahí fue que regresó a Alianza Lima. Y bueno, ahora se le presenta esta gran oportunidad. Que esperemos le vaya muy bien. Y destaque para que vuelva a ser convocado por Gareca. Le va a ser bien jugar en el Guadalajara. Va un fútbol muy, pero muy competitivo. Que lo vimos el año pasado en Copa Libertadores justo en el grupo de Cristal. La verdad que... Un equipo intenso, rápido, presionado. Y tenías al goleador adelante, se me va el nombre. No, también tienes al Morro García. Sí, ahí está, al Morro. Tremendo jugador. Hay algo importante, hay algo importante también que el Godoy Cruz no le está pasando bien. Está luchando por mantenerse en primera. Aparte, el 26 ya retoma la Superliga. Allá en Argentina. Y pucha, se enfrenta contra el River. Pero bueno, decíamos la mayor de las suertes a Cartagena y el Godoy Cruz. No, pero bien por Cartagena. Me imagino que puede debutar ahí. Ojalá pueda debutar. Porque va un fútbol con un ritmo que es muy parecido a lo que va a jugar Perú en la liberatoria. Porque el ritmo de fútbol argentino es frenético. Me parece que no hay freno, hermano. Todo es atacar, todo es presionar, todo es chocar. Se juega poco por abajo, pero se corre. Increíble. Y creo que va un fútbol muy parecido a la intensidad que veremos en la liberatoria. Además de eso, me comenta aquí la producción de que este año Godoy Cruz no tiene participación en torneos internacionales. Que sí tuvo el año pasado, pues, ¿no? Con la Copa de la liberatoria. Que a mí me gustó, Godoy Cruz, cuando lo vi, por ejemplo, con Palmeiras. Pero el nivel... Perdió con Palmeiras, pero me gustó. Pero el nivel de fútbol argentino en el tema de velocidad, algo que se ve mucho en la liberatoria. Si le va a hacer bien a Cartagena totalmente. Me alegra que vaya a Cartagena a jugar a Odio Cruz y Mendoza. Es un equipo grande, o tal vez el más grande de Mendoza. Claro, claro. En parte, la velocidad del juego va a estar en un fútbol que tiene la velocidad del juego que se pide ahora. Es todo lo que es muy competitivo. Con una hinchada muy querendona, muy importante. Acuérdate, con el partido con Cristal, cuando vienen acá a jugar, la hinchada ahí nos fue muy cómoda. No seas celoso con lo que le comentamos a Michel. No, no he visto, ni siquiera me he dado cuenta. Cartagena es un gran jugador. Michel, saludos para ti, Sirena, dice acá, Sergio Sánchez. Ahí está. Sirena. Sirena de Canela. Cartagena es moreno pensante. Es un jugador rap, dice acá. Luis Carlos Vina de Zamalea, Zamalea. A Barturén lo vi entrando con Sarita a un restaurante. Hablando de eso, ¿cuántos compartidos vamos? Porque al final del programa voy a mostrar la foto de Sarita. Éxitos, Cartagena. Te vemos en Perú en junio pronto nuevamente, Bruce Silva. Ahí está. Jan, puedes dejar. Me mandaron al Instagram. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí, me enviaron. ¿Qué tiene la foto de Sarita? Te comento, Jan. Ayer me enviaron una foto. Tú sabes cómo son los usuarios que investigan por todos lados. Me enviaron la foto de Sarita. Yo quiero corroborar si es ella o no. ¿Una foto o varias fotos? Una foto, solo una foto. Bueno, Michi, yo te quiero mucho. Te respeto mucho. Pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Así que, si sale esa foto, señor, me ve salida. ¿Por qué, Barturén? No, ya, ya. La gente quiere saber. Bueno, al menos de mi boca no voy a salir ninguna respuesta en nada de esos temas. También saludo a la gente que está comentando por acá. Pero bueno, fida, fida. Están hablando ahí, están negociando con Barturén. ¿Sale o no sale la foto? No sé. Yo no. ¿Pero van cuántos compartidos van? Dime. 59. 59, no, no, no. No quieren que Barturén coma tamal con mermelada. Creo que están haciendo un bien. Estoy esperando de mermelada para comer tamal con. Están haciendo un bien. No he tomado desayuno, no tengo hambre. La gente te critica o no te quiere. Te quiere cuidar la estampa. No sé si me quiere la gente. La verdad que estoy dudando si la gente que nos sigue en la mañana y en la tarde no me quiere. La verdad que no. Pero bueno. No sé. Estás en Cartagena. Bien jugado por él. Recomendación y todo. Sí. Va a Goloy Cruz de Mendoza. Un equipo que juega a un ritmo diferente, una liga distinta, a una velocidad. Si muestran lo del año pasado y Goloy Cruz este año, yo creo que le va a salvar la baja. Porque lo del año pasado en el Libertadores, más allá de la clasificación, cómo terminó, me encantó mi Goloy Cruz. Automáticamente Garica lo vuelve a mirar ya a Cartagena, España y Argentina. Y si juega es convocado fijo, ¿no? Para que esté. Veremos, ¿no? No para que arranque, pero si juega en Goloy Cruz, me dice juega, arranca. Si tiene parte titular, es convocado fijo. En Copa América, ¿quién fue en su reemplazo? ¿Qué cosa? En Copa América, en la Copa América. Pretel. 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 No jugó nunca, pero bueno. Ahí está, Pretel. Atención. Vamos con ADM Soccer Perú, la mejor academia para menores de fútbol en el Perú. ADM Soccer Perú frente al Plaza Lima Norte en el Centro Deportivo Deport Center con Paul Mayuri. Vamos. Atención Lima Norte. Si tienes un niño entre 3 y 15 años de edad y quieres que practique fútbol, bueno, llévalo a partir del 6 de enero a ADM Soccer Perú, que inicia clases el lunes 6 de enero tres veces por semana. Ahí encontrarás baby fútbol, fútbol femenino, fútbol masculino y preparación de arqueros que a mí no me vendría nada, nada mal. Ubícalos en el complejo Deport Center frente al óvalo de Plaza Norte. ADM Soccer Perú es una muy buena opción en este verano. Bueno, acá lo que la gente ha esperado, primero quiero decir algo, sinceramente, primero tienen que haber 100 compartidos, si quieren que Barturén coma el pan con tamal y mermelada. Tamal y mermelada, claro que sí, va a ir comiendo mientras ve la foto. Yo quiero probar tu arepa. ¿Qué has traído, por favor? Ah, ¿qué quieres probar? No, la arepa que ha traído. No, la arepa que ha traído, no, la arepa que ha traído, no hablas de... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ese es el problema en el... No, ya, ya, ya. No, a ver. No, ese es el... Hablamos del respeto a la mujer y todo. ¿Qué es el respeto? Michelle se manda un speech diciendo el respeto y todo eso. Y bueno, ya, ya. Ese es el problema de que en el Perú malinterpretan todo. Yo he dicho que quiero probar tu arepa, me refiero a la arepa que ella ha traído. No te preocupes. No hay palabras maldichas y no malentendidas. En el Perú siempre interpretamos mal todo lo que la gente dice. Me acaba de escribir un personaje, me acaba de escribir una persona que es el Abramovich de los proyectos que tenemos. ¿Sabes quién es, no? El Abramovich, ¿no? Y me acaba que va a hablar contigo. Perfecto. No hay problema. Todo lo que provoca. ¿Por qué? Va a hablar contigo porque ella habló contigo antes. Yo le dije, dile a Barturén que yo hablé con él y le dije. Quiero hablar con él después, chico. No, perfecto. No hay problema. No hay problema. Pero yo repito, en el Perú el problema es la malinterpretación de lo que uno puede decir o otras personas dicen. No malinterpreten. Tu cabecita abuela. No debe ser así. Bueno, increíble, increíble. Bueno, no sé. Michelle, algo tienes que decir a eso, no sé. Bueno, ya, mejor continuemos. Si te han molestado, mil perdones, ¿no? No, no, Barturén. O sea, la gente malinterpreta lo que he dicho. No te preocupes. No he dicho nada malo. Te he preguntado por la época que has traído. Eso es a lo que me refería. Ahorita vas a comer tu pan con tamal y mermelada. Que la gente siga compartiendo, por favor, para que también conocen a Sarita. Bueno, es increíble, es increíble. Ya no puedo hablar de ese tema, así que... No, no. Me quedo calladito. Se fue el programa, creo que ya. Ya, bueno, bueno. No, 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 no. Que estoy... Yo me fui, yo me fui. Estoy, este... No puedo hablar, no puedo hablar. Malinterpretan, dice. Ah, se crea vivo, ¿no? No es viveza. Marco Antonio. Ah, su madre. Es la verdad. Uy, no. Barturén, espérate. Ahorita viene una camioneta blanca y te va a esperar afuera. Una camioneta blanca. Barturén, voy a editar todos tus videos donde le falta... Oh, no, 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 no. Ardoto va a ir. O sea, cuando es con el sí, se indignan, pero el su, no sé acá, no es bueno. Pongan Armonía 10, saquen, y saca, esa música. Sí, Sarita, y saca, es alta, la conozco, y saca, bueno. ¿Qué candidato? ¿Cuántos compartidos va? Bueno, Barturén, respeta a Michelle. Para sacar la foto de la Sarita. ¿Cuánto va, cuánto va? Bueno, increíble, ya. O sea, algo pasó. A ver, a ver, nos ponemos serios, porque quiero lo que tiene Barturén acá. Porque Barturén el día jueves se quejó, se molestó, tendrá sus razones, con el tema de la designación de Pablo Javier Benguechea como el mejor entrenador del fútbol peruano. A lo que los entrenadores locales le dieron razón a Barturén y se quejaron y se indignaron del por qué ganó Benguechea y por qué no ganó Mosquera, ¿no? Coincidiendo con Barturén, y Barturén lo dijo antes. Entonces, Barturén, todo suyo el micrófono para que opine sobre la queja de los técnicos peruanos, ¿no? Diciendo de qué, por qué ganó Benguechea y por qué no ganó Mosquera, por favor. No, simplemente para no ser extenso el tema. Primero felicitar a la gente de la ANEP, al señor Saavedra, porque la carta, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, algunas pequeñeces, pero digamos en el contexto total de la carta estoy de acuerdo, porque en el Perú, o sea, el técnico que sale campeón no interesa, no interesa. Solamente por simpatía eligen al técnico que quedó segundo y lo eligen por simpatía nada más. Porque no me van a decir a mí que en esta votación que se ha realizado, entre técnicos, jugadores y hinchada, o sea, a ver, técnicos, capitanes, escúchame, te miente, escúchame, pues, técnicos, capitanes y hinchas, o sea, y el hincha era el menos, el porcentaje menor, ¿no? Y periodistas. Entonces tienes que ir con técnicos, tienes que ir con jugadores, tienes que ir también con periodistas y después con hinchas, porque el porcentaje menor era hinchas. A ver, Berturen. Yo contra los hinchas no les voy a decir nada porque los hinchas tienen libertad y, bueno, me imagino que en el caso de los que son hinchas de Alianza, luego Cristal, no sé si todos llegan a votar en contra de Mosquera. Sea Mosquera o Arce, me estoy de acuerdo con la carta de la ANEF porque me parece que es una injusticia para un técnico, así como dicen, no, pero Bengochea regresó al Perú y llevó a Alianza a la final. Ya, regresó Mosquera al Perú y no lo llevó a la final solamente, lo sacó campeón nacional a binacional, pero la gente, pero los colegas, los futbolistas, los entrenadores, parece que no valoran eso, ¿no? No, es que Mosquera me cae mal, no me gusta cómo va la Mosquera, entonces no, no voto por él, no voto por él, no voto por él, ah, voto por Bengochea porque me cae bien, voto por Bengochea porque me cae bien. ¿Qué tiene que ver eso? Gané clausura. ¿Eh? Es que Mosquera llegó y no gané clausura. ¿Quién pesa más? ¿El título de clausura o ser campeón nacional? Pero es jugar dos partidos, pues, la gente cuenta también eso, es como, es que son cosas así. Acá hay que decir las cosas como son, sin miedo, la gente, hay muchos, hay muchos colegas, hay muchos jugadores, jugadores, que no lo quieren a Mosquera, por algo será, por algo, por algo será, por algo será, pero Barturen, por algo será, que no te quieran técnicos, jugadores, o sea, por algo será, no, en ninguna manera, no, en ninguna manera, ¿quién le dice eso? Yo no lo digo aquí, hablo en general. Seguramente es por el manejo del grupo, porque muchos jugadores dicen por el manejo del grupo, no les gusta, no. ¿Ha sido campeón con Cristal en el 2012? Sí, 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 sí. ¿Ha sido campeón de la apertura con Auris en el 2014? Pero el manejo del grupo, no les gusta al jugador también de repente, o al técnico también. El tema va también que, el jugador peruano, le gusta que le engrían, le gusta que lo traten como hijito, como que lo mimen, así, así lo tienen, le gustan los jugadores. Yo creo que también... Carlitos Rosas, dice acá, dile que a Barturen, dile así en su cara, benguechea, si eres varoncito, dice acá, bueno. Vísel, por favor, vísel, por favor, vísel, por favor, vay, 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 vay. Yo creo que también sería bueno apoyar a los estrategas nacionales, y más que todo, bueno, Mosquera hizo una buena performance, llevó a Binacional a ser campeón, fuera del tema de la altura que favoreció o no favoreció, hizo bien su papel, entonces, y se presentó con dos opciones, primero teníamos a Arce y a Mosquera, y bueno, ninguno de los dos. Acá premiamos al que sale segundo. Entonces, es como que, también podríamos decir que Alianza Lima tenía más plantel que Binacional. Si metemos la excusa de la altura, entonces, hay que apoyar también a nuestros entrenadores nacionales. Y esa parte ya donde dice en la carta, de que un técnico, que en vez de hablar de la derrota que tuvo contra Binacional, se dedicó a hablar de todo, del VAR, de que le querían meter la mano, que le querían hacer a su equipo en contra. Estaba jugando el partido antes, pero Arturén, eso pasa en todos lados, pero Arturén. Mosquera, calladito, calladito, en silencio, fue campeón, calladito. Pero señor, pero si hubiese... Alguien Nal habló, pero cuando salió campeón, cuando salió campeón. Pero si hubiese... Yo firmo lo que dijo el profe cuando salió campeón, yo firmo lo que dijo, porque ya mucho ya... No, pero Arturén, pero Arturén, por favor. Un equipo grande como Alianza, que se quejen... No voy a dar mi opinión, mejor no voy a dar mi opinión, porque después dicen que yo lo maltrato, soy siniestro, soy malo, así eres, así eres. Dicen que eres algo y no eres así. Si doy mi opinión a lo que acaba de decir Arturén, va a decir que soy malo, siniestro. Señor, si el señor... No, señor, si el señor... A ver, lo que hizo Bengochea es jugar el partido de vuelta antes. Pero eso no... Déjame terminar, pues. Yo te deje hablar. Si Mosquera perdía de la manera que perdió 4-1, igual con la falta de Rossell y todo, perdía esa forma contra Alianza, perdía 4-1, ¿ya? Y pasaba todo lo que vivió Alianza con la exposición de Rossell, igual también seguramente hacía lo mismo, porque hay que jugar el partido antes. Sí, Barturén, hay que jugar el partido antes, Barturén, hay que jugar el partido antes. Y lo jugó antes, Bengochea, y eso pasa en todos los lados, Barturén. Bueno, bueno, Michelle. Bueno, bueno, chicos, ¿saben qué? Voy a traer mi arepa. Por favor, tengo hambre. Tengo hambre también y... Para probar el tamal, la arepa... Yancito, ¿qué te parece si lees los comentarios? Ya, lees los comentarios, yo quiero mi tamal. Pero no, el tamal, atención, que no hay la mermelada con el tamal. Nadie quiere verte comer tamal con mermelada, Barturén. ¿Cuántos compartidos van antes de que saque la foto de la salita? Ya, necesitamos clases de inglés. Se están compartidos, estamos sacando el tamal. Yo voy a iniciar mis clases de portugués, así que aquí les voy a dar unas pequeñas enseñanzas. Ya viene la secuencia de clases, de ejercicios, comillas. José Fabá, portugués. Bueno. Un poquito, un poquito. ¿Y cómo van con los compartidos? 70 compartidos suben. Ya, vamos con la foto de la salita. No, si ustedes ponen la foto, yo me voy a... Si ustedes ponen... Mira. Les pido a todos ustedes... Por favor. Si tienen candidatas para encontrar a Sarita, mándenme todas las fotos a mi Instagram, MichelleFernan97. Ahí voy a recibir todas sus opciones. Y cada día, cada semana vamos a evaluar para publicar la foto de Sarita y buscarla, pues. Mishi, igual... Hasta llegar a encontrarla. Mishi, estás haciendo que mi cariño hacia ti termine mal. ¿Por qué? Porque hay cosas que... ¿Te estás condicionando? Hay cosas personales... Ah, tu cariño es condicionado. Yo no puedo hablar de los temas que tú mencionas, estoy prohibido. Pero me parece que no debes hacer eso. Pero no me habías consultado antes, ¿no? Ah, tengo que consultarte tú. Obvio, claro. Tengo que... O sea, es algo que me involucra directamente. Yo no voy a hablar del tema porque me he comprometido a hablar del tema. Producción me puede... Yancito, me puede decir... Bueno, antes que yo me vaya, antes que salga la foto porque me voy a ir... Yancito, ¿me puedes decir si el programa es de Barturén? El programa... ¿Qué es el programa? Es mío, creo. Ah, ya, entonces... ¿A tu crees? ¿A tu crees? Es lo que me dijeron, es lo que me dijeron. Ah, estoy bien. ¿Me puedes dar el... ¿Quieres probarte a irme? Aquí tengo que pedirte permiso para... Para probar antes de irme porque me voy a ir. Antes, chicos, quiero brindar una información importante para todos los que siguen la página que también no quieren saber solo información de la U, de Alianza, de Cristal, que ya están camisados. Queremos comentarles localidades de algunos equipos de la Liga 1. Por ejemplo, ya Cuabama jugará en Héroes de San Ramón en Cajamarca. Municipal será local en Huacho o San Marcos. Y en la segunda mitad volverá a jugar en Villas, El Salvador. Así que ya saben, todos los que viven cerca agarran su trencito y llegan al estadio. Carlos Stein jugará en Olmos. Atlético Grau jugará en el Campeones del 36, Ullano. Dice acá, Jim... Buenazo, el pan con pata. Siempre quise escuchar esto, ¿eh? Dice acá, Keynes Rojas que me odian. El pan con pata. Pan con pata, buenazo. Jim, usted es el director. Me gusta que diga el director. Regúlelo a Barturén. ¿Qué hacen? Regúlelo a Barturén, dice acá. Yo quiero... Michelle es para Barturén, lo que Silvia Cornejo es para Osores. Es un privilegio que me comparen con Osores. Ahí está. Y lo has copiado en el tema de los refrescos. Cuando sea grande quiero ser como Osores. Y lo has copiado, dicen, el tema de los refrescos, el canal de televisión y el micrófono apagado. ¿Te acuerdas? El tema de quiero, ¿no? Quiero, o sea, lo has copiado. ¿Cómo lo has copiado? Porque Arepa, el jugo de la marca Gloria, o sea, todo igualito. Lo has copiado, dicen. Pero bueno. Un equipo llamado grande, la U regresa, goleada a la capital. No, yo creo que la U gana. Michelle es venezolano o peruana? Peruana. Es acá, a Barturén. No, no. La foto es ahorita, dice acá. Kevin Quevedo, Deportivo, Yacobama, Michelle. Barturén, copia frases. Aprendan, no tienen ni medio año en el programa y ya saben, es acá, que hay que preocuparse por los demás equipos. Aprendan, coleguitos. Es acá, Víctor Peña. Bien, Michelle ahí. Que entre Renzo, es acá. No, él está en futboleros, está en futboleros. Apareció Sion, es acá. Ceballos y Amanda, y Amanda es para allá. O sea, dicen así, mira. Escúchame, dicen que Michelle es para ti como Silvia es para Osores y Amanda es para mí. Algo así. ¿Quién está Amanda? Las tres inalcanzables. Las tres inalcanzables. Así de simple, Michelle, lo tenía que decir. Disculpe, ¿y a dónde es posible? Acá, acá al frente. Acá al frente, acá al frente. Ahí está. Bueno, saludo, ñañita Michao. Saludo para ti. Ya, bueno. Bueno, chicos, nos encontramos en otra... ¿Alección de quién? ¿De quién? De Carabobo. De la U, de la U. Ya, de la U, el primero de la U. ¿Quién dice la de Carabobo? Ya, pásale a Michelle, porque Michelle es la de Carabobo. La U juega con Carvalho, Corzo, Alonso, Quina, Carabobo, Quina, Santillán, Alfajeme, Guarderas, Quintero, Millán, Hover, Alejandro Hover, y además el goleador histórico Dos Santos. Dos Santos, para Barturé, para Barturé. El que va a ser goleador... Ahí, ahí está. El goleador de los primeros. El goleador de este año en el fútbol de Carabobo y que va a ser campeón con la U. Carabobo. Ah, suma el humo. Sin sende, chorríos. Vamos. Bueno, Carabobo tendrá un sistema de 4-4-2. Arrancará con Hernández, Bracho, Díaz, Sánchez, Vadillo, Ramos, Lezama. Barríos, Azuaje, Tortolero y González. Ahí está. Y acá, Carabobo 2-0. Y acá, gana 2-0. Tome nota. Barturé y Ian Rodríguez. Bueno, bueno chicos, sí. Nos vamos con la canción de Ian Marco dedicada a Universitario. Vamos, chao, chao chicos. Saludos. Chao, chao. Y la foto. Mucha suerte para la U. Vamos, vamos. Mañana ya, bueno. Si no van, ya salen. Me quedo, me quedo entonces. Chao, chao.